Música ya se fue cobarde ya se fue baje el pie baje el pie ya se murió ven ven la patita ven ven acá aquí 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 ven acá ven ven aquí rápido acá acá la patita la patita la patita aquí aquí acá rápido ven acá ven aquí ven 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 acá ven acá ven 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 acá ven aquí aquí acá ven ven acá ven acá ven acá ven acá